¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos ante un altar maya a propósito del Día de las Ánimas. Y para explicarnos el por qué está cada uno de los pisos y todo lo que está colocado sobre ellos, tenemos a Mari Cobá. Hola, buenos días. Sí, soy Mari Cobá, presidenta del Consejo de Pueblos Mayas, Asociación Civil. Hoy estamos en una gran celebración, Hanar Pisham, comida para las almas. La tradición de nuestros ancestros es con referencia que viene desde nuestro calendario maya, que nos marca con el mes Tseq, en el calendario Jav, que es el mes de la calavera. Es cuando inicia la fiesta o festividad para las almas. Entonces, concluye con el mes Shul, que quiere decir final, que coincide con el 3 de noviembre. Pero ancestralmente, pues se ha tenido esta tradición de cómo recibir a las almas que vienen a convivir con sus familias. Entonces, se hace una preparación. Se empieza desde pintar las albarradas de las casas, limpiar la casa, poner en orden, con la creencia que si las almas llegan y encuentran todo sucio, desordenado, ellos se ponen para hacerlo. Entonces, ya después de hacer todo ese preparativo, la limpieza, se prepara un altar. Aquí vemos un altar estilo tradicional mexicano. Bueno, cabe mencionar que las culturas indígenas no sólo existen aquí en la península, existe en todo México. Entonces, se tiene esta tradición, pues se puede decir muy interesante. Nosotros los mexicanos, los indígenas, pues tenemos una forma de ver la vida, pues muy tradicional, pero aparte también con esa alegría, porque a veces decimos que sólo nos, sólo andamos jugando con la vida para distraer a la muerte. Entonces, vemos una preparación desde las veladoras que simboliza la luz que va a iluminar ese camino, donde van a venir las almas, vemos la cruz, que para nosotros representa los cuatro rumbos, los cuatro puntos cardinales y también podemos ver los tres niveles que se ponen en el altar. El primer nivel es la parte que nos comunica con el inframundo y el segundo nivel es la parte que nos comunica con el mundo terrenal y la parte de arriba es lo celestial. Todo esto se representa con la gran Imiche, la gran madre Ceiba, que sus raíces nos comunica con el inframundo, como ya lo mencioné, y su tronco es el plano terrenal, sus ramas es lo celestial. Entonces, para esta actividad, para que nuestros difuntos vengan a convivir con nosotros, pues hay que ofrecerle las comidas que acostumbraban en vida. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes productos, usualmente son los productos que se da en la temporada. Podemos ver la caña, las frutas, tenemos las calaveritas, que es una costumbre de otras culturas también, que se hacen los dulces. Tenemos la calabaza y tenemos también chocolate, los vinos que acostumbra tomar esta persona en vida, pues ahora se le ofrece durante el Hanal Pisham. En tus manos tienes un, yo lo conozco como chú en maya. ¿Dónde se da, cómo se limpia y para qué sirve? Bueno, este es un recipiente que no puede faltar en el altar, porque aquí es donde se coloca el agua. En el altar hay un dicho que se dice que aunque una familia es muy pobre, pero en un altar no debe de faltar el agua, el pan y la sal. Entonces, con esos elementos y el alma puede estar contento, porque viene a encontrarse con su familiar en vida. Entonces, este es el recipiente para poner el agua, que se llama el chú. El chú en maya. Y a un costado, amigo de Cacunchani, con el punto de noticias, vemos a la Catrina, que tiene la vestimenta del estado de Quintana Roo. ¿Es correcto? Bueno, pues ahora se ha implementado este tipo de vestuarios, pero para nosotros, la gente maya, pues nos vestimos de esta manera, como estoy ahora, es el ipil. También se conoce otro que se usa, que es el terno, eso es una costumbre y tradición yucateca, como para el folclor, pero el traje maya para la mujer, pues es esta que estoy portando en este momento. Pues amigos de Cacunchani, Contrapunto Noticias, interesante explicación la que le dio Mari Cobá, que espero sea de su agrado. Nosotros, hasta la próxima entrega. ¡Gracias!